Noche, eh. Sí, se encontraron dos de los mejores del partido en esta acción. Patric Vieira, Patric Vieira, Oliveira que va... Sí, 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 Patric Vieira. Le rompió el arco. ¡Gooooool! Del Palmeiras. Sí, le rompió el arco, sí, le rompió el arco. Patric Vieira lo fusiló, señores. A Pene. Gana otra vez el Palmeiras. Dos a uno frente al Sporting Cristal. Qué bien el jugador que actúa como pivote. Deteniendo la pelota y dejándosela de frente a su compañero que llega con esta potencia, con esta decisión para sacar el remate de zurda. Y así el homónimo del jugador francés que pasara, por ejemplo, por el Arsenal inglés, saca este potente remate de zurda para que ahora sí, Gilson Kleiner festeje de otra manera, no solo como desahogo.